Como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado pececito rojo, mi glu glu glu, ¿cómo está mi piscis? ¿Cómo me le va? Tan bellos. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, que en cualquier momento una de estas lecturas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Recuerda, mi querido y adorado pececito, las lecturas que yo hago son lecturas de amor y desamor, ¿ok? Eso lo sabes. Son extemporáneas, no necesariamente tienen una fecha. No tienen fecha en el calendario. El universo no tiene fecha, no tiene hora. Yo tampoco las voy a poner. Otra cosa, no a todo el mundo le va a resonar siempre. Son muy generales. Toma lo que realmente te resuene. Recuerda, estas lecturas de energía, yo hago lecturas con energía, sobre todo. Por eso utilizo los arcanos mayores. Con energías. Son así como las nubes. Tú de repente ves una forma de la nube. ¡Ay, qué bonito! Se ve muy bonito. Un gatito, un gatito. Se ve la forma de un gatito. Cuando tú volteas y vas a volver a ver, ya no está el gatito. Ya ha cambiado la forma. Lo mismo pasan con las energías, ¿sabes? Por eso es que yo quizás leo las cartas todos los días. Porque las energías cambian mucho, mucho. Pero, ¿qué pasa? Que tú tienes que tomar lo que realmente sientas que te resuena. Lo que realmente te sientes que te dio de verdad. ¡Uy! Tengo que cambiar esto de verdad. Mira. Mira lo que me dijo el tarot. Eso es lo que me está pasando. Por eso es que me está pasando lo que me está pasando. Y cambias. Y empieza a cambiar tu futuro. Así que, así mismo es. Ahí te lo dejo, pues, para que lo analices. Vamos, pues, mi querido y adorado Pisces. ¿Qué hay para ti? ¿Cómo está esa energía de amor o desamor en este mismo instante? Veamos. Ajá. Te desprendiste definitivamente. Quizás a lo mejor, sí que te digo, y ahora estás como solo o sola. Ahí sí que te lo digo también. Recuerda las dos cartas que estamos viendo. Estas dos. Y luego después te hablo de las demás. Ahí estoy viendo, mi querido Pisces, que hubo un momento en que quizás tú estabas como muy apegado. O muy apegada a esa persona. No querías que se fuera. Mucho, por más de que se portara como se portara, ahí estabas tú como quien dice, tapándole, tapándole, tapándole los defectos, disimulando todo, tratando de hacer de esa relación lo mejor, pero solamente tú. Quizás a quien le estoy leyendo yo solamente es a esas personas que de verdad lo dieron todo por la relación y se apegaron muchísimo. Y después, bueno, definitivamente hubo que despegarse. Y está como quien dice, solo o sola ahorita. Vamos a ver qué hay, qué otra cosa. Pero mira esto. Esto me está queriendo decir que a un futuro, quizás a mediano plazo, esta persona pueda estar volviendo a querer retornar. Honestamente te lo digo. Si hubieses llegado así, yo digo, viene alguien nuevo por allí, pero está viniendo así. Eso me está diciendo a mí que en cualquier momento esta persona puede venir. Quizás porque a lo mejor quiere ver, veo acá que puede ser un padre de familia, una madre de familia que está allí, que quedó sola. Y esta persona quisiera, como quien dice, venir con pretextos a ver qué hay por allí, a ver cómo está la cuestión. Veo que tú estás pensando, estás sintiendo que realmente no fue justo lo que pasó. Y sí que te veo con tu rueda de las fortunas que no está funcionando. Estás queriendo hacer un cambio de ciclo, hay comunicaciones que se presentan y ahora hay una gran aclaratoria de lo que pasó, a pesar de que no hay conexiones muy profundas todavía. Así que ahí estoy viendo que hay alguien que te llama, alguien que quiere comunicarse, hay alguien que disimuladamente quiere como con un pretexto venir a ver cómo está todo. Ahí lo estoy viendo. Sientes que realmente no es justo lo que esta persona hizo. Sientes que en el fondo no hay esa contentura que tú dices estoy súper contenta o contento porque está llegando. Yo siento más bien que esta persona está como. No, no la sientes como muy sólida, si se quiere, a pesar de que está como queriendo retroceder o como queriendo echar una vuelta. No te parece justo, de verdad. Es así como egoísta, como que no quiere que tú avances, como que te dejó, se fue, pero viene de vez en cuando y de cuando en vez, como quien dice, para cuidar el ganado. Como dice, el ojo del amo engorda el ganado. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, una persona realmente si quiere un poco egoísta, no quiere ni lava ni presta la batea y eso no te parece justo porque a pesar de los pesares, mientras más esté buscándote, mientras está llamándote o haciendo el pretexto de venir a ver a su gente que está contigo, de esa medida, tú no puedes avanzar y tú lo que quieres es cambiar de página, definitivamente. Aquí hay un ancla. Mira esto. Esta carta es súper importante en cuestiones del amor. Déjame decirte. Yo quiero ver cómo nosotros vamos a interpretar esto. El ancla dice, relación segura. Segura, hay un logro, se echan raíces, viene para quedarse, fiel, comprometido y sentará cabeza. ¿De quién estamos hablando? Estaremos hablando de esa persona que está llegando, que quiere volver, que ahora quiere entonces, como quien dice, buscar la manera de regresar como sea, de buscar comunicaciones, será o será más bien una persona nueva que viene para ti con relación segura, logros, echar raíces, quedarse allí, fiel, comprometida o comprometida y sentar cabeza. Eso lo vamos a ver con estas cartas. Ya te vamos a sacar de duda y yo también voy a salir de dudas porque yo quiero ver qué es lo que es. Porque al final del camino lo que sale es que te desprendes y conoces realmente el porqué de todo y te desprendes. Como diciendo, a otra cosa mariposa, ya se acabó y haces un cambio de página. Pasa la página, no es que estás cambiando de libro, estás pasando página, sencillamente. Sencillamente, vamos a ver, vamos. ¿Viene esta persona? ¿Qué hay con esa otra persona? Esa persona también quiere hacer un cambio de ciclo, pero lo está viendo a donde estás tú. Mira, si yo pongo la carta así, se está viendo para allá esa persona. Y mira, con una magia espectacular que quiere, no ha encontrado afuera todavía lo que está buscando, es lento, está analizando, no se siente bien, aunque todavía no habla, no quiere, no tiene decisiones ahorita de amor, pero mira lo que hay. Al final del camino lo que hay es una decisión de querer volver porque sigue, sigue amando. Sigue queriendo, sigue queriendo, ahí está mi querido y adorado Pisis, mira esto, a mí me encanta cómo están estas cartas, porque definitivamente yo no sé si realmente tú estás esperando por esta persona de, no sé si es la persona del pasado o es del presente o es de un futuro. Yo todavía no lo sé, todavía no me lo terminan de decir, pero si veo aquí que esta persona, vamos a ver, voy a buscar aquí mejor para salir de todo esto. Es, si sale que no hay un futuro, quiere decir que lo que hay para ti es el pasado que acabamos de leer, ¿ok? No puedo decirlo, no puedo abrir la bocota para decir de una buena vez que es un pasado o no, sin estar segura, no estoy segura. Vamos a ver entonces con estas cartas. Es que para ti viene alguien nuevo, que es lo que estamos leyendo, o al contrario, es el pasado que está queriendo regresar. Y si va a regresar, déjame decirte que de verdad no está tan mal. Habría que darle, a darle como quien dice unos ajustes, apretar esas tuercas si se quiere, pero de verdad, yo diría, esa persona quiere hacer un cambio de ciclo y tú también. Y ambos están viendo, por cierto, vamos a ver, aquí hay un sí, aquí hay un no, aquí hay un sí, aquí hay un no, aquí hay un sí. Mira mi querido Pisces, pareciera ser que lo que acabamos de ver ahorita, entonces es una relación a futuro, viene una nueva relación. Alguien que definitivamente sí quiere hacer un cambio de ciclo con esa magia, no ha encontrado todavía afuera algo que realmente le haga vibrar como debe ser, algo lento, quiere algo serio. Esta persona de verdad que sí está un poquito como desencontrada o desencajada, sí, quizás a lo mejor porque le ha tocado bastantes cosas. Una persona bastante callada, que le cuesta un poquito tomar decisiones, un poquito tímida, si se quiere, pero al final, mira lo que hay. La carta del principio y la carta del final, mira estas dos cosas tan bellas. Hacer un cambio de ciclo con este amor tan bello. Sí que te lo digo, ahí sí que te digo que entonces hay para ti una nueva relación. Se queda atrás esa ruptura de esa relación, se ve que estás haciendo un gran cambio de ciclo nuevamente, que se te está viendo allí, pero ahora lo vas a hacer como más categórico. Un cambio de decisiones de amor que se te presentan. Sí hay dudas, muchas dudas con respecto quizás a ese pasado, pero mira para ti ese sol maravilloso. Ese mismo sol que tiene esa persona al final del camino, también para el final del camino tuyo es el sol. ¡Ay, qué cosa más bella! Me encanta cómo quedó esta bendita lectura. Bendito sea Dios y el Creador. Gracias, Señor, por esta lectura tan bella para mi querido y adorado Pisces. Vamos a ver, para finalizar, que hay mi querido Pisces con esas energías. Esas energías de ustedes dos, ¿qué nos puede decir? Honestamente sí que te digo, qué belleza. Mira, las cosas son como son, mi querido Pisces. Lo que no sirve, pues lo mandas al reciclaje, así mismo es. Y lo que hay que seguir adelante, pues se sigue adelante. Así mismo es, son decisiones que tú tienes que tomar, ¿ok? Si esa persona regresara, qué sé yo, que no la estoy viendo, está cerquita por ahí, como que viene, como que quiere, como que trata de, como que dice, de tocar el pulso a ver qué hay. Pero hay algo nuevo por ahí, porque tú quieres hacer un cambio de ciclo. Así que el CTV, vamos pues, qué bonito está esto, verdaderamente. Más de uno sé que se va a identificar con esta lectura. Te dicen que actives el chakra del tercer ojo, el chakra de la intuición. Y vamos a ver aquí qué otra carta me sale. Y aquí dice que esta persona tiene un retraimiento emocional. Esa persona del pasado se va a encontrar con que va a estar con un retraimiento emocional después de que se entere de todo esto. De que se entere de que hay una nueva oportunidad para ti. De que se entere que así tengas tú la edad que tengas, que así tengas todos los chamaquitos que tengas contigo, hay alguien que puede estar allí para ti. Sí que te lo digo. Ahí mismo te lo estoy diciendo. No sé por qué dije eso, pero me dijeron que lo dijera. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Pisces. Un besito para ti y suerte con esto. Porque de verdad, lo que viene para ti, si así lo aceptas, como Misión Imposible, como la película de Misión Imposible, si así lo aceptas, es que viene para ti algo maravilloso. Con muchísima magia, esa persona no ha encontrado todavía algo que realmente le resuene para esa persona y con lentitud, poco a poco, quiere algo serio y ahí está. Más nada. No puedo decir más nada. Si lo vuelvo a repetir, vuelvo a repetir el video entonces. Entonces mejor, si quieres volver a escucharlo, vuelve a repetir el video. Ahí te dejo, pues, mi querido y adorado Pisces. Mi pececito rojo, mi glue, glue, glue. Bye.